Hola que tal amigos estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez veremos una calculadora científica completa y precisa para nuestro celular, en la descripción podrán encontrar el enlace de la aplicación, al abrirla encontraremos estos botones y varias opciones, es importante realizar una configuración adecuada, ahora veremos los ajustes más importantes y también las herramientas adicionales que contiene esta calculadora, lo primero que vamos a hacer es presionar este botón y elegiremos esta opción, acá pueden elegir el tema que más les guste, esto hará que sea más agradable realizar cualquier procedimiento, después presionaremos de nuevo el mismo botón y seleccionaremos esta otra opción para elegir un tipo de letra en específico, ahora esta calculadora se puede ajustar según el cálculo que vayamos a realizar, para ello seleccionaremos esta opción, como pueden ver podemos configurar cálculos generales, ecuaciones, tablas numéricas y mucho más, es importante mencionar que también hay un conversor de unidades integrado, esto significa que podremos realizar conversiones de longitud, área, volumen, tiempo y otras unidades, vamos a presionar este botón y elegiremos la unidad que queremos convertir, la aplicación contiene fórmulas matemáticas para cada procedimiento, esto es positivo ya que se puede ahorrar algo de tiempo, si presionamos este botón automáticamente encontraremos fórmulas de geometría, álgebra, trigonometría, ecuaciones y otras categorías adicionales, si necesitamos alguna fórmula en específico simplemente debemos utilizar el botón de búsqueda y colocaremos el nombre, ahora vamos a ir a los ajustes, acá encontraremos opciones para cambiar la unidad angular, normalmente no es necesario modificar estos parámetros, pero todo dependerá del tipo de cálculo, los resultados se pueden ajustar para que se muestren como fracciones o decimales, también se puede cambiar el idioma, tamaño de fuente y otros ajustes que podemos modificar si lo consideramos necesario, ahora estos botones tienen la función de aumentar y disminuir el tamaño de la letra, esto es muy útil en términos de accesibilidad, para ver más detalles del resultado de un cálculo elegiremos esta opción, acá encontraremos información adicional que puede ser muy útil, esta calculadora tiene opciones avanzadas que se utilizan en algunos casos, al seleccionar este botón encontraremos esas funciones y listo, ya podemos empezar a realizar cualquier procedimiento de una manera fácil y rápida con esta increíble aplicación, así que este ha sido el vídeo amigos, no olviden suscribirse, comentar, dejar su like y compartirlo, nos vemos hasta la próxima, adiós.